Después de 250.575.500 años Nos han salido las Star Power de Sandy en la tienda con la cuenta principal ¿Vale? Además no me ha salido una y luego la otra No, no, me han salido las dos a la vez Que podía decir, oye, me podías dar por lo menos una Y no hacerme esperar 15 días para tenerla No, no, no Supercell dice, mira, tú aquí te esperas los 15 días Y luego ya te damos los dos cuando ya todo el mundo las has usado Y cuando el vídeo ya no tenga nada de interés Así que darle un pedazo de like al vídeo para manifestaros en huelga Contra la salida mal puesta de las Star Power No se me ocurría nada potente para decir Pero bueno, nos la compramos Vale, una habilidad pillada, otra habilidad pillada Ya sabéis, cambios de balance esta última semana Vale, tengo que entrar, tengo que cambiarme el personaje Para que me salgan las Star Power Ahora, cambios de balance esta última semana La habilidad estelar arena sepultadora ha cambiado de 200 a 40 Era una habilidad estelar que me gustaba bastante Creo que estaba mucho más potente incluso que la otra Pero al haberla bajado 160 puntos de daño Definitivamente me quedo con la segunda La tormenta de arena cura a los brawler aliados 300 puntos de salud por segundo Y diréis, Spiuk, ¿cómo te puedes quedar con una o con la otra? Si ni siquiera las has probado en la cuenta secundaria Sí que me salieron y las he probado, ¿vale? Pero era en la principal donde no me habían salido Así que vamos a probarlo en vuestro modo de juego favorito Brawl Ball Y a ver qué tal se nos da Estamos con gente random, ¿vale? No son random, son suscriptores, ¿vale? Porque estos vídeos pues a veces los hago en directo Y enseño el código y se han unido por eso Porque estamos en directo en Facebook Y eso, pues se han unido rápidamente a la sala Yo creo que no nos pudiera llegar a meter hasta gol A ver, creo que no, creo que no va a ser gol Va a tener que esperar un poquito más el golito Si este va por el balón se lo liamos, ¿eh? Me quedan dos básicos para matarlo Esto es gol No sé si... Espera, voy a meter esto aquí Porque claro, la serie todavía está dentro Esto es gol, ¿eh? Y eso, que se han unido ¿Procedemos con éxito a la victoria? A ver, vamos con un poco y una Sandy Que es un combo que yo tengo mis dudas También vamos con Tara Que ha sido buffada recientemente Para mi gusto, de manera acertada Como no, no tiene la ulti Y la va a tirar Voy a ir cogiendo la bola y me voy a ir adelantando Y ahora spameo Spameo, spameo, spameo La pena es que solo ha pillado a la... A la... A la Selly Si hubiera pillado a todos hubiera sido gol de libro Vale Creo que es momento de... De irse hacia atrás Es que lo veo complicado, ¿eh? Misclick La acabo de liar Pero la Selly la ha liado más Así que se simplifica mi liada con la suya SGA el potente del poco Y nada, aquí ahora A ver si podemos... No, no lo veo, ¿eh? No veo la manera de entrar ahí y hacer daño Y además es que está el Dynamite Voy a poner esto aquí Y voy a bordear Lo único es... Mira, que bien que el poco ha tirado la ulti Es que claro, ahora no nos ven Esto es golito Uf, que pena Ir a por el balón rápido Rápido, 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 rápido Espera, que pongo otra Ah, ya han repopeado, tío Buenísima No me esperaba que eso entrara Ojo Que hay veces Que este juego En Brauvel es un poco surrealista Porque quiero ver esto repetido Pero me parece que el balón ha entrado por un sitio Por el que no había hueco A mí no me fastidís Ahí no había hueco para meterlo Lo estoy viendo repetido yo ahora mismo A ver por dónde se cuela eso A ver Vale, el balón se va hacia atrás No me da tiempo a ver la repe Y no puedo verlo Pero bueno Vosotros sí que lo vais a poder ver Lo vais a poder rebobinar Yo es que yo no sé por dónde han entrado esa bola La verdad Pero bueno Hemos ganado Estamos contentos Spameamos un poquito aquí a la Selly Que es la que más pupilla nos hace El Dynamite también molesta bastante Pero bueno Se le puede esquivar Vale Puseamos un poco más hacia arriba Les voy a dar la bola, eh Se la voy a dar Todo vuestra No la cogen Bien hecho Y ahora spameamos a la Selly Le meto esto aquí Y esto es gol ya O sea, es que en el momento que haces esto Aquí viene el Dynamite, tío Igualmente esto es gol, eh Sí, 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 sí Buah, es que la tormenta es una chetada Y es que encima nos cura 300 a todos O sea, a este Brawler le ha nerfeado Pero sigue estando rotísimo Rotísimo Vale, nos vamos a comer en cualquier momento Eso Qué buena, no, no Subo la bola Sé que queda uno Si te desmarcas te la cuelo por la derecha Y yo creo que entras hasta adentro, eh Feteng Feteng Easy win Se nota el buff a la tara La Sandy sigue estando rota Y el poco Que no me parecía un buen complemento Para jugar con Sandy Pues son Brawler Que el ataque básico Es prácticamente similar Me está convenciendo Porque estamos ganando No sé si va bien Porque claro ¿Qué hago yo? Me muevo a un lateral Es que el poco debería ir por el medio siempre Eso yo creo que no hay duda Me muevo yo al lateral En este caso Se muere este Voy a avanzar posiciones Me voy a meter aquí, eh Yo creo que lo mato, eh Lo mato, lo mato, lo mato Y pongo esto Vale Si os metéis por la izquierda Vale Uh, si se meten juntos La liamos, eh O sea, la liamos de De para bien Quiero decir Os devuelvo el balón Porque voy a morir No me han dejado Vale Quiero curarme Quiero curarme con Con la ulti No creo que esto pueda entrar, ¿no? De... Oh, y el El oso, tío La habilidad estelar del oso Ya sabéis Un 60% Más de velocidad de ataque Es una locura, eh Vale Vamos a matar al oso primero Y spameamos aquí disparos Ponemos esto aquí Para que se sientan incómodos Vamos a matar a este Perfecto Y ahora bordeamos por aquí Y matamos a la anita Está chetísimo, tío Está muy cheto No creo que me dé tiempo A llegar antes de que salgan Así que lo que voy a hacer Es meter aquí la bola La meto aquí Voy a disparar Porque ya la anita viene Esquivamos la ulti Del rico entera Nos hace pupa Igualmente Qué buena algeal Igualmente me tengo que ir A defensa, eh A ver si cargo la ulti Que nos hace una falta Tremenda para curarnos, eh Tío, que la he tirado Me pongo aquí detrás Buah Muy buena algeal Me hace Hace perder la anita Pero la spameo La spameo La spameo La spameo Medio muerta Y ahora Cuidado al rico, eh SG al igual Espera He hecho el varón arriba Estoy muerto, eh Estoy muerto Estoy muerto El primo en el momento Que te salta No te da tiempo De dispararle, macho No te deja 0-0 en el marcador Yo creo que estamos Jugando mejor que ellos Pero en cualquier momento Nos la lían, eh Voy arriba con la ulti A ver La tengo que meter Defensiva Dios Dios El primo Tío Que bueno El geal Me acaba de salvar La vida Al poco Lo está haciendo Muy bien Vamos a curarnos Bordeamos Por aquí Vale Se va a tirar El primo Metemos esto Hay que matar al primo Es la clave No lo mato No lo mato Tío Vale La ulti ahí De la tara No me des la bola No me des la bola Matamos a la Anita Vale Bordeo 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 Me cargo a este Le ha hecho a la derecha Le ha hecho a la derecha Chuta Bien 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 Hemos ganado Una partida Bastante complicada Contra gente De más de 700 copas Los tres Con más de 700 copas En nivel También nos sacaban Un puntito Nosotros tenemos Dos brawlers maxeados Ellos dos Pero había uno de ellos Que tenía un puntito más Que el poco Me ha gustado Vamos a continuar Está bastante potente Sandy Sigue siendo un brawler Hiper Mega Fuerte A mi por lo menos Me gusta bastante Y le veo muy roto Otro primo Este con skin Este combo no me gusta A ver La Jessie Es que ya sabéis Que la han buffado Brawler que para mi Quizás no debería De haber sido buffado Pero ahora Me van a disparar Que si me van a disparar El primo puede morir Perfecto Muere y yo sobrevivo Cosa que no pensaba Que iba a ocurrir Yo me daba ya por muerto A ver Voy a Sería interesante Esa es Cuidado Los dos juntos no Tío Te meto esto aquí No no Pensé que te hacía más falta Igualmente Un básico más Dios Que miedo he pasado Digo Si está un básico Esta la matamos Easy ¿Va a poner la torreta? Si Se ha puesto nerviosa Yo creo que la torreta ahí No pintaba nada Pero nos viene bien Que la pongan mal Recuperamos un poco de salud A ver la ulti del nono Vale El solo se hace Espera Meto esto aquí Hay que matar al primo Lo matamos Sube tú la bola Se va a morir 1260 de daño Yo veo la cosa bien Cuidado la ulti del dynamite No estar juntos Para no comernos la ulti los dos La va a tirar La esquivamos Que bien Que nos rompa los muros Nos haces un favor tremendo Vale Matamos a este Meto esto aquí Que buenísima Y ahora es entrar No puedo tío Si puedo No tenía bala Para disparar el balón Pero igualmente El primo No se Yo creo que me podía haber Puseado un poco más fuerte Pero Ha estado bien Ha estado bien Meto esto aquí Para ayudar al poco Este se va a morir Yo subo la bola Yo subo la bola Vosotros subid No puedo matarlo No No Subo la bola por aquí Cuidado el primo El primo se tira Si Spameamos al primo Ah estoy muerto Voy a cargar lo que pueda De ulti Porque estoy muerto Que bueno el heal Que bueno el heal Jugada magistral aquí Jugada magistral aquí Me curo Me muevo No Esa me dio Bueno voy a romper la torreta Por lo menos Perfecto La ulti no me da Muy bien jugado La centro No no puedo centrarla No puedo centrarla Me viene el primo Que pena la ulti de la tara Que ha hecho el primo No llegas No llegas Estas muerto Bro No llegas La meto por aquí Por si acaso Pero no creo que entre Oye por dios Que es tan básico Metemos esto aquí No Entre los tres Igualmente es partida Como esta funcionando Sandy Loco Como esta funcionando Sandy El apoyo que da Y eso que no estamos Haciendo estrategias Elaboradas Estamos jugando a bulto Vamos a echar la ultima partidita Muy potente Muy potente Muy potente Muy potente Muy potente Muy potente A ver tenemos un Oh y el El Tic Y la Selly A que la perdemos Tengo miedo Tengo miedo Es un combo Nos conoce Me voy a meter por aquí A ver si soy capaz De pillar el rango No Sabe que estoy entrando Hay que matar a la Selly El poco me dispara Vale Como daño de ahí El Tic también El Tic me sigue puseando Estoy consiguiendo esquivarle Saca la bola La cabeza La spameo y la mato Pero me va a seguir Disparando dinamitas De momento las estoy Medio esquivando Y la Selly No está haciendo Un gran push Se lo estamos Contrarrestando bastante Todos sus ataques Muy buena la ulti Y esto es gol Si no No se pone por un lado También muy buenos También muy buenos Los geals del poco Y os prometo Que estoy jugando Con los que han entrado Del directo No llego No llego No llego yo a él Y él a mí sí Me voy a quedar aquí A ver si con suerte Oh Que me están viendo Pensé que estaba oculto Vale Bueno el geal Voy a meterme por la izquierda Voy a lanzar el balón ahí A ver si provoco Que la Selly Me tire la ulti A través de las cajas Sería magistral Que haría eso Además Vamos a perder La línea derecha No si antes Lo arreglo yo Oh Que mal Vale Lo arreglo Y ojo Porque esto es el duelo Esto es el duelo Que puede terminar en gol No tiene pinta El poco se ha librado De milagro Está un básico De morir Tío Necesito que muera ¿Murió? Vale este se muere Este se muere también No no se muere No se muere No se muere Me va a tirar la ulti Ni de coña Ni No 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 sé por qué chuto Si es que ni de coña Pero es que está costando muchísimo A ver Vamos ahora A recoger líneas Y no perder la calma Porque nos estamos poniendo Un poquito nerviosos Y es que llevan un combo Que nos están haciendo sufrir La victoria está costando mucho No llego Es que mira que bien guarda la línea También eh Vale Ahora el que ataque No 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 Por dios Cubrir la línea No maméis Buah Tío Ese gol no tenía que haber entrado Nunca Nunca tenía que haber entrado Bueno Hemos perdido una Y me niego A irme del vídeo así Quiero ganar otra partida Porque lo estábamos bordando Y esta partida se podía haber ganado Si os fijáis El 80% de la partida La hemos jugado en su base Pero no hemos sido capaz de penetrar Probablemente porque al llevar Una Sandy Y un poco Yo creo que no son dos brawlers Que se complementen bien También es cierto Que no he conseguido Cargar muchas ultis No he conseguido Cargar muchas ultis Que es el potencial del brawler Eso ha sido culpa mía Estáis muertos Voy a echarla aquí Y vamos a hacer el duelo Nos peleamos de nuevo Venga Empezamos Va a full Si quieres ir a por el balón Y morir Yo encantado Están aquí los tres metidos Buenísima la ulti Spameamos Spameamos Vamos Gol Llevala Métela tú No nos hemos entendido Ya salen eh He hecho el balón aquí Buenísima 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 Bueno La partida anterior La hemos perdido Pero yo creo que hemos dominado En el cómputo general del vídeo Lo que me hace pensar Que la Sandy Quizás con otro brawler Aunque igual va bien con poco Simplemente hay veces Que se pierden partidas Tampoco hay que darle muchas vueltas Bueno no no Si nos ponemos así Loco Si nos ponemos así Lo que tú quieras Tío Vaya Vaya ulti que se ha sacado Eso no entra ¿no? Ni de fly ¡Hola! ¡Hola! Como rebotó en la caja Y entró Atómico Pues nada No, no Muchísimas gracias por la ayuda Mittens Muchas gracias por la ayuda Dos suscriptores pros Que han entrado random Y Lo dicho Sandy A pesar del nerd Y a pesar de estar dormida Sigue funcionando Muy bien Así que nada más por mi parte Muchísimas gracias por ver el vídeo Darle un pedazo de like Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.